Directo desde Tulsa, Oklahoma. Ok, ahí tenemos a señor Serratos, que estaba el mitófono abierto. A ver, ¿alguien más conectado por primera vez? Hola. ¿Quién dice yo? Nadie. Ok, llegó la hora. Así que prepárense, buenas noches, bienvenidos. Y arrancamos con esta clase de información de nutrición. Y para los que por primera vez están conectados, ok. Mi nombre es Hidro Vázquez. Llevo 18 años con dos meses en esta increíble compañía de Herbalay Nutrición. Así que vamos a hablar de cosas muy importantes. Como ven, siempre tenemos martes y jueves a las nueve de la noche información de nutrición, ok. Y hablamos de todo. Este mes ya hemos hablado mucho de lo que ha sido la nutrición celular, algunos productos específicos. Pero hoy me encontré con un tema buenísimo y les voy a compartir el enlace para que de esa manera ustedes tengan más confianza. Y no es lo que yo diga, yo solamente voy a ser en este momento, pues, el mensajero. Y de ahí a que viene importante para que cada uno de ustedes encuentre algo que le llegue, que le ajuste, que le acomode. Y pues, se lo agarre personal, alright. Y esto más que todo es para aprender a comprar lo que te vas a comer. Y es un título de este video que se llama La Regla 520. Ok, y para eso, déjenme les muestro de dónde viene eso. Y aquí tengo enlaces muy poderosos, muy interesantes. Y uno de ellos es este, que lleva directamente a este artículo que el día de ayer, ok, fue publicado. Aquí lo pueden ver, pueden ver aquí la fecha también. Ok, aquí está en esa sección. Febrero 11 del 2020 a las 4.56 pm por Anna Maderis Miller, ok. Entonces, aquí está todo este artículo que está muy interesante, muy bueno para todos. Y bueno, está en inglés y yo lo tengo ya listo para todos traducido al español, ok. Así que, arrancamos y empezamos. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, chicos, ok. Pueden algunos de ustedes mandar algunos comentarios, algunas preguntas, quitarle el mudo y hacer alguna pregunta. Algunos de ustedes pueden también mandar algún texto en privado en la VideoZoom. Y dice, la regla 520 es el principio nutricional del que nunca has oído hablar, pero que debes saber. Y les comparto, yo ya leí todo este artículo y la verdad me llegó y es algo muy importante para todos nosotros, ok. Bueno, entonces, aquí está lo que eran los datos del artículo y todo. La regla de nutrición 520 puede ayudar a guiar a los compradores de comestibles a mirar las etiquetas de nutrición. Indica que un valor diario del 20% o más de cualquier nutriente es una cantidad alta. Mientras que un 5% o menos es bajo. Si busca bajo contenido de sodio, por ejemplo, asegúrese de que el valor diario sea del 5% o inferior. Si desea aumentar tu potasio, ok. Le ponemos ahí mudo. Dice, si desea aumentar su potasio, busque al menos un valor diario del 20%. Visite la página de inicio de Insider Paramatheum Historias. Esto aparece en el navegador, en el link. Dice, los devotos de la dieta aman las reglas. Dependiendo de su influencia o moda de elección. Puede suscribirse a principios como no comer después de las 8 pm. Evitar las verduras de solanáceas y disfrutar de carbohidratos solo los domingos. Hay personas que están en ese régimen de que no puedo comer nada sólido, nada pesado después de las 8. O una dieta súper espectacular durante la semana y el domingo. Órale, le aflojan el cincho. Digo, perdón, al pantalón, al cinto, ¿verdad? Bueno, dice, y aunque a muchos profesionales de la salud no les gustan esas reglas, dicen que pueden hacer que las personas denomenicen los alimentos y les conecten las señales de su cuerpo. Hay una regla que rara vez se discute que los nutricionistas tienden a aceptar que es útil. La regla 5.20 es un marco para ayudar a los compradores de comestibles a comprender qué nutrientes tienen mucho un artículo y de qué tienen poco. Fíjense qué interesante la regla 5.20, qué de qué es mucho y qué es poco. Si se observa que un nutriente alcanza el 20% o más de su valor diario, generalmente es mucho. Ok. Sí. Ya les puse el mudo a todos, ok. Manténganse ahí con el mudo, por favor. Muy bien, gracias. Si un nutriente tiene un valor diario de 5% menos, generalmente es bajo. Y aquí es donde está y aplica la regla 5.20. Arriba de 20% significa abastecimiento, algo generalmente bueno, algo extra para tu cuerpo, para tu organismo. Menos de 5% está bajo, no es suficiente. Ahora, la guía 5.20 puede aplicarse a cualesquiera que sean sus objetivos de nutrientes. Si está buscando aumentar su ingesta de proteínas, pero minimizar su ingesta de azúcares, por ejemplo, comer algo que proporcione más del 20% de su valor diario de proteínas y menos del 5% de su valor diario de azúcares, ayudará a apoyar esos objetivos. Chicos, chequen este mensaje aquí. Qué interesante, chicos. Definitivamente me pone a mí en un punto que quien capte ese mensaje ya es alguien que está aplicando a sí mismo una nutrición personalizada. Ya te puedes llamar, yo soy mi propio, mi mismo nutriólogo. Ok. Es importante prestar atención a los números en la etiqueta que le hablan para ayudarlo a satisfacer sus necesidades. Bonnie Cove Diggs, dietista registrada en la ciudad de Nueva York y autora de, lo busqué en español, no está, este libro, pero está interesante. Léalo antes de comerlo. Read it before it's eat it. Lee, leer esto antes de comértelo. Dice, llevarlo de la etiqueta a la mesa, dijo Issaida. Ok. Salud, pérdida de peso, verduras, 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 frutas, vegana, comestibles, 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 fines, nutrición, escala, mercado del agricultor, bienestar. Todo eso son cosas que escuchamos muy, muy a menudo de muchas personas. Y dice aquí, la mayoría de los estadounidenses deben concentrarse en el calcio y la vitamina D y limitar el azúcar. La mayoría de los estadounidenses podrían beneficiarse al comer alimentos con altos niveles de fibra, potasio, calcio y vitamina D. Todos los nutrientes que comienzan a aparecer en las nuevas etiquetas nutricionales que las empresas que ganan más de 10 millones deben implementar de inmediato a las más pequeñas. La mayoría de los estadounidenses también podrían darse el lujo de reducir el azúcar. Algo que también está comenzando a definirse más claramente en las etiquetas que separan los azúcares naturales, como los de las frutas, de los azúcares agregados o los que son más peligrosos para la salud. Fíjense cómo este artículo está hablando, de qué nutrientes son necesarios para nuestro cuerpo y cómo está enfocándose, pero mucho, en lo que es el azúcar. Cuidado con eso, ¿eh? Ok, otra cosa importante. Si bien la etiqueta 520 es una guía útil, Capdex agregó que es importante recordar que ningún alimento individual, escuchen esto, ningún alimento individual está destinado a proporcionar todo lo que necesita. Además, es importante tener en cuenta algunos otros aspectos del etiquetado o, en algunos casos, ignorarlos. Creo que esta información, chicos, independientemente de la edad que tengas, el medio ambiente en el que tú vivas día a día en tu trabajo, estés para subir, bajar o mantener tu peso, cualquier tipo de deporte, creo que es algo muy importante que todos debemos tener claro. Por último, muchas personas se sienten atraídas por los términos magnéticos utilizados en el frente de la etiqueta como libre de grasa, libre de azúcar, natural. O también dice, carbohidratos netos, bajo en carbohidratos. ¿Han visto todas esas etiquetas que dice? De dieta. Dijo Taub Dix. Sin embargo, esos términos no están universalmente definidos. Por lo que es mejor encontrarse en la parte posterior del paquete, donde se pueden aplicar sus habilidades de lectura de etiquetas 520. Es mejor centrarse en la parte posterior del paquete, donde se pueden aplicar sus habilidades de lectura de la etiqueta 520. Ok, chicos. En conclusión, después de muchos años y estar cada vez yo cada vez más y más conociendo de lo que es bueno y lo que es malo para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, créanmelo que esto definitivamente ahorita me pone en un punto más claro y me hace sentirme más bien y mejor conmigo y poder ayudar, asesorar a alguna otra, una que otra persona que está buscando algo. Entonces ese artículo también lo tengo aquí todo en inglés como está y les comentaba de lo que es este artículo, ese libro que lo voy a conseguir. Ya estoy ahorita buscando y está súper económico, déjame en inglés el título del libro que dice leerlo antes de comerlo. Aquí está, miren, chequen esto. Ah, aquí está. Ok, aquí mero. Read before you eat it. Ahí está. Así que para los que expliquen la inglés muy bien, ahí está algo más detallado de la persona que redactó este artículo y basado en lo que es esto, leerlo antes de comerlo. Ok, bueno, es un punto muy importante que les quería a ustedes yo compartir y ahora vamos a la realidad. Y me voy a guiar ahorita, chicos, me voy a guiar con una etiqueta. Me voy a guiar con una etiqueta, ok, que tengo aquí, que les voy a decir dónde la conseguí para que todos y cada uno de ustedes le echen un vistazo cada vez, de vez en cuando que ustedes quieran. Ok, listo. Y aquí está esta súper etiqueta que tengo para ustedes, ok. Vámonos de lleno a la etiqueta. Factores de nutrición. Esta es la etiqueta de uno de nuestros botes de Fórmula 1. Ok, que es similar a todos los diferentes sabores que tenemos. Entonces, acuérdense de la regla. 5-20. Ok, aquí puedes ver. Ok, déjame. Quiero agarrar marcador. Ok, espero que vean que está moviendo mi mouse aquí en la etiqueta. Ya encontraré la forma de hacerlo así más, va la próxima más amplia o más grande. Ok, pero aquí va, chicos. Estamos en la, luego, luego, en la primera columna que dice polvo. Ok, la etiqueta esa está en inglés. Ok. Pero aquí dice polvo, powder, polvo. Y esta es una porción de nuestro bote de Fórmula 1. Pero chequen lo que dicen los porcentajes. Ok. Aquí está. Dice total un gramo y es 1%. Acuérdense. Menos de 5 es bajo. Aquí tiene 1%. Cero. Lo que es de grasa artificial o algo de alguna grasa saturada. Cero por ciento, chicos. De todo esto, miren. Diferentes grasas, cero. Colesterol, cero por ciento. Sodio, 95 miligramos, que viene siendo un 4%, menos del 5. ¿Y qué sodio? Sal, azúcar, salado en nuestro cuerpo. Pero miren el porcentaje. Potasio, 5% de justo en la línea de empezar lo bueno. Carbohidrato total, 4%. Pero chequen esto. Fibra, chicos. Dietética, fibra buena. Proteína, 12%. 12%. ¿Qué tal? Proteína, 9 gramos. Miren lo que nos da. 18%. Acuérdense que si está más cerca al 20, arriba del 20, es bueno, mejor para nosotros. Principalmente una persona que tiene deficiencias de nutrientes, de vitaminas, minerales. ¡Oh, my goodness! Quien está ahorita viendo y escuchando esto, miren lo que encontramos dentro de estos botes de polvo, de Fórmula 1, de Valai Nutrición. Aquí está todo. Ok, vamos a seguirle. Vitamina A, 25%. Dijo el doctor que me hace falta vitamina A. Tómense dos, tres batidos, miren. Me falta vitamina C, 25%. Calcio, 8%. Arriba del 5%. El hierro, vitamina D, miren. 25, 25, vitamina E, titanio, trifolos, va bien. ¿Qué más? ¡Oh, my goodness! Algo que está de moda y mucha gente habla de la vitamina B6, 25%. El ácido fólico, 20%. Vitamina B12, 25%. Biotin, 20%. 30% del ácido pontoténic. ¡Oh, my goodness! Magnesio, 10%. El zinc, 30%. Selenio. Miren todo lo que nos da en vitaminas, minerales y nutrientes, nuestro bote de Fórmula 1. Y chequen los porcentajes. Esto es una porción. ¿Ok? Aquellas personas que no lo recomiendo, que le agregan un vaso de leche de dos onzas a una porción de Fórmula 1. Chequen a dónde van. Colesterol. Ya le agregaron un 2%. Llegó hasta un 8% lo que es el sodio. Potasio, 16%. En fibra, la leche no te da nada de fibra, miren. Entonces, se queda igual. Proteína. Si te da algo de proteína a la leche. Bueno. Eso yo lo pongo en duda, la verdad. Ok. Vitamina A. Aquí está. Algunos números crecen. Vitamina D se duplica. Buenísimo. La leche entera. No descremada. No leche. Toda esa leche que de dieta, que de 2%, el proceso que es tratada esa leche químicamente para reducirle, quitarle todas esas cosas. Yo me imagino que le quita muchas cosas. Creo que esto podría especificarse aquí leche entera, ¿verdad? Pero bueno, se lo dejamos a ellos. Pero miren, de algunos otros, de algunos otros, chicos, nutrientes no del todo favorecen. Pero ¿qué pasa cuando a nuestro bote de Fórmula 1, a una porción, le agregas la proteína DreadMix? Aquí está la tercera columna. La PDM. Miren todo lo que tenemos extra. Calorías. Quitemos la leche. Le quito a la leche. Solamente Fórmula 1 y la PDM. Llega, esto llega a 200 gramos, perdón, a 200 calorías. De calorías, de lo que viene siendo grasa buena, 35%. Pero veamos lo demás. Ok. 7% en lo que es total saturado de aceites buenos, grasa. 4% ok. En lo que es azúcar saturado. Bueno, pero veamos acá. Colesterol sigue siendo cero, miren. Una persona que es, bueno, no una persona. Sabemos que mundialmente un problema muy serio que existe en la humanidad es problemas cardiovasculares. Por altos niveles de grasa derivados de animal. Y mira aquí lo que tenemos. Cero colesterol, no grasa derivados de animal. Sodio nos va a dar un 19%, 14%, 6% en esto. Y miren lo que es bien importante. Chequen esto. Proteína. Vamos a tener 48% de proteína. Fórmula 1 con PDM. De lo que es la necesidad diaria. De lo que viene siendo una comida. Oh my goodness. Y así sucesivamente se van duplicando los números en todo lo que es bueno para nuestro organismo, bueno para nuestro cuerpo. Aquí está. Todo lo que nos lleva a lograr y tener beneficios. Todo eso favorece a nuestro cuerpo. Y para más información, mira, aquí están los ingredientes. Todo lo que tiene y hay dentro de ese bote de Fórmula 1. Aquí está. Chequen la lista. Entonces, esta regla de 520 definitivamente a mí me llegó, me aclaró, me puso bien muchas cosas. O sea, que si entendía un poco la etiqueta, con esa regla 520 la acabo de entender mucho mejor. Ahora sí sé que es bueno y que es malo en porcentajes. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, chicos? Hola. Bien, están conectados. Adelante. Saludos a los de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien. Inscríbanse a mi canal. Porque vamos a estar haciendo muchas cosas muy productivas, muy buenas. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, ahí está este factor de lo que viene siendo una etiqueta de lo que es prácticamente la comida nutritiva, de la nutrición que tenemos todos. Ahora, esto lo saqué de aquí. Ok. Déjenme ver. Ok. Para más información, todos ustedes pueden entrar a la página de www.herbalife.com. Ah, estoy en Google. No. Ahí no. Ok. Aquí mero. Y ustedes van a encontrar aquí, le cambian a español. Y una vez que ya estás en español, te puedes ir al catálogo y miras detalles del producto. Le echan un vistazo a lo que es la etiqueta, al catálogo. Y ustedes tienen detalles, tienen información de lo que cada uno de nosotros necesita y quiere saber de lo que es esto. Yo me pregunto, ¿qué hay en la fórmula 2? Ok. Aquí está, donde vas a ver detalladamente la etiqueta. Y la fórmula 1 es esencial, pero veamos, déjame descargarla para que se vea, ok, ampliarla. Ok. Quedó donde? Ok. Listo. Ok, chicos. Aquí está, mija. Oh, yes. ¿Dónde están los porcentajes? Oh, my goodness. Esto me gusta. Dale like. Chequen lo que es los porcentajes de la tableta, de las vitaminas, multivitaminas, fórmula 2. Yes. No, solamente como comentario, este, lo que estás explicando, por ejemplo, hasta donde no se alcance a ver, tiene la oportunidad mi celular de hacer zoom. O sea que todo está perfecto. O sea, si pudiera uno hacerle zoom, pues está bien, donde no se pueda ver. Sí, ustedes que están viendo esto, ustedes pueden hacer zoom a su teléfono. Y así como yo lo hago en mi computadora, ustedes lo pueden hacer en su teléfono, chicos. Todas las imágenes y todo lo pueden ver ustedes al ser más grande en la pantalla de su teléfono. Gracias, Miguel Ángel. Entonces, ok, chicos, chequen los porcentajes que tiene lo que es de vitaminas, minerales, la fórmula 2. Súper interesante. Yo no veo ninguno menos de 5. Eso es bueno. Y todo esto es algo que es natural. Algo que si tu cuerpo no lo necesita, lo desecha. Muy interesante. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, chicos. Definitivamente, fue algo, es algo muy importante, muy poderoso para todos. Así que, dense la oportunidad y más serios, más comprometidos a lo que es nuestra nutrición celular. Ya que con eso, efectivamente, tenemos todos lo que necesitamos para prevenir, vernos y sentirnos mucho mejor. Oh, dejé mi bebida lista y preparada ahorita para tomarme, que le puse el Immunity, le puse Best Defense, Sabila y le puse, ¿cómo se llama el doble A? ¿El Bici? Bici, doble A, doble A. ¿Dóble A? Hola, Berta. Aquí tengo a Michelle. ¿Quiere saber por qué es importante tomarse la nutrición? Porque está embarazada. Pues por los porcentajes que acaba de ver, nada más por eso, déjenme le muestro esto. Vamos a ver aquí, vamos a hablar, ¿cómo se llama? Michelle. Michelle, ok, Michelle, bienvenida. Agárrate todo esto personal, aprendí eso, ¿eh? Mira, esta es la nutrición celular, chicos. ¿Qué? Aquí está, fórmula 1, el batido, fórmula 2, las multivitaminas, y fórmula 3, el activador celular. Y ya vimos todos los beneficios en porcentajes de lo que es la fórmula 1. Ya vimos todos los beneficios en porcentajes de lo que es la fórmula 2. Pero chicos, estos dos, esas dos fórmula 1, fórmula 2, el batido, las multivitaminas, algo esencial y algo bien efectivo que viene a hacer que esos porcentajes de vitaminas, minerales, nutrientes, lleguen a su destino, es la fórmula 3. Y aquí está el activador celular. Y déjenme les digo, aquí vas a ver nombres, ingredientes raros. Ahí les va, chequen esto. Que solo nuestros científicos de Herbalife saben lo bueno, lo poderoso que es todo eso para nuestro cuerpo. Pero aquí está, ¿ok? Una vez más. La voy a descargar. Para poderle hacer un zoom. Ok, listo. Ahora sí. Aquí está, miren. Y ahora chicos, esto, esto efectivamente, si se dan cuenta, miren lo que tiene aquí en miligramos. Pero en porcentaje, no hay. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente, ¿cómo se los podría yo describir? Esto viene a hacer que todos los porcentajes de la fórmula 2, de la fórmula 1, de la fórmula 2, se absorban a tu cuerpo. Por todos estos ingredientes, todos estos nombres que ustedes miran y que dice aquí, principalmente aquí dice, está formulado con ácido alfa-lipoico que ayuda a regenerar la actividad antioxidante dentro de las células. También contiene sábila, la cual apoya al cuerpo en la absorción de micronutrientes. Y aquí está glutación y vitamina C. Chicos, eso es lo que es el complemento. Por eso Herbalife, definitivamente, es lo que es una nutrición a nivel celular. Y aquellos que tomamos o que toman nomás la fórmula 1 y se olvidan de su tableta, la 2, su cápsula de activador celular, están dejando una parte de la función de sus nutrientes, la función de sus células que llegan a todos los nutrientes a tu cuerpo. No hay esa absorción que debe ser al máximo y les recomiendo que tengan su nutrición celular completa. Vimos en la etiqueta de la fórmula 2, las multivitaminas. Ahí tiene lo que es el ácido fólico, que es algo esencial para, en este caso, una persona que es una mujer que está embarazada. Ahora, chicos, definitivamente, eso es algo que, si entendieron la regla 520 y te das el tiempo y miras estas etiquetas, qué bien. Ahora, me gustaría hacer que, bueno, por ejemplo, oh my goodness, ¿qué podría ser? A ver, ¿alguien de ustedes que diga, mencione alguna etiqueta de algo? Hola. Que no tuve el tiempo ahorita de buscar nada de eso, pero ¿alguna etiqueta? Hola. ¿De qué les gustaría? Vamos a ver. Lucidro. Hola. Hola, hola. ¿De la Herbalaylai? No, algo que no sea Herbalay. ¿De la avena que se usa en los guafos? Algo, 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 algo más común. ¿De la Nutella? No, bueno. Ya vimos leche. Yo me refiero, por ejemplo, a ver, ¿qué desayuna normalmente la gente por las mañanas? Huevos, cocinos, salchichas. Huevos con jamón, huevos con salchicha, frijoles. ¡Oh, no! Ustedes están buenas para ponerse en la esquina de un mercado. Salió bueno. Huevos con jamón, huevos con salchicha, huevos con chorizo. No, no, no. Chicos, chicos. Donas con café, regularmente. Atención. Donas con café. Atención. Estoy buscando una etiqueta. Una caja de cereal. Ok, cereal. Ok. ¿Cuál es el? Hola. Soy el Cora. Hola, vine. Solo como comentario. Por disposición de la FDA, exige a toda empresa que lanza al mercado sus productos, es una obligación el que todos los productos tengan que traer exactamente las cantidades y pasiones por las cuales los productos están elaborados. Así ya el consumidor tiene la libertad de escoger, qué es lo que tiene o qué es lo que quiere en realidad consumir y llevar a la mesa. En todo caso, bueno, pues ya la gente que conoce sobre las porciones y las necesidades y las prioridades de nutrición, bueno, pues van a leer las cantidades aportadas que tienen que consumir en cada producto. Ahorita ya no hay engaño para nadie, ya la gente se engaña sola. Si va a la tienda y compra un producto, tiene que tener la costumbre la gente de leer las etiquetas primeramente, qué es lo que va a llevar a su empresa. Ya si lo lleva, es bajo su responsabilidad. Obvio, pero ya las compañías que están parando, porque la FDA ya hace como obligación de que toda la empresa tiene que poner, ¿cómo se llama? El etiquetado de toda la información. Y como es el Balai, pues afortunadamente tenemos la manera de cómo comprobar que todos los productos del Balai vienen específicamente las cantidades que proporciona la compañía. Y eso es algo que una u otra compañía en el mundo va a ir a dar. O sea, no tienen problemas. ¿Cómo comprobar que sí es cierto? Gracias, Miguel Ángel. Definitivamente eso es lo que hace, cambia el juego, cambia las cosas de la forma en que las promueven. Pero aquí tengo una etiqueta, ¿ok? Que es bueno echarle un vistazo, ¿ok? Que a veces, sí, mucha gente se pone en un punto de lo que es, ¿cómo les diré? No analiza, no mira, mire. Esta etiqueta es de aquí. Aquí está. No sé si conocen esa caja de cereal, ¿ok? Y le di clic y aquí está la etiqueta. ¿Ok? Y lo que mucha gente no entendemos de lo malo, de lo malo no te limita. De lo malo para tu cuerpo, pero muy delicioso para tu paladar, no hay límite, ¿ok? Y aquí dice una caja de 28 gramos lo que es, es para 12 porciones. Y yo recuerdo y yo he visto cómo se sirven de cereal las personas. Ustedes han visto también, ¿verdad? Bueno, no es un plato, es una bandeja. Pero veamos lo que es la realidad. Ok, aquí está. Para empezar, con la mayoría de la gente, 99.99% come el cereal con leche. Y no es una taza de leche. Perdón, no es media taza de leche. Miren lo que dice aquí. Media taza de leche. Chicos, hay gente que en un desayuno, una taza de cereal, un plato de cereal, ya le puso a su cuerpo mil calorías. Solamente eso. Media taza de leche. ¿Quién va a seguir eso? Nadie. Es medio litro de leche. Un cuarto de leche. Lo que le agregan a un, a media caja de cereal como desayuno. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos lo que sigue. ¿Qué le estás agregando? Sal. Con leche. Con media taza de leche. Una porción de cereal, nada más. 11%. ¿Qué tal si son? Una taza, una taza de leche, media taza, no lo es. ¿Qué tal si son dos tazas? Que serían cuatro veces, 11. Y no sería una medida del cereal, sino serían cuatro. Entonces, estás poniéndole 44%. Entengan esto. 44% de sodio a tu cuerpo esa mañana. Eso es lo que cambia el juego, chicos. Entonces, analicen eso. Es muy importante. Carbohidratos total. Sería 40% de carbohidratos. Ahí está el detalle. Y sí, hay muy buenos porcentajes de todas estas vitaminas y minerales. En conclusión, ustedes, a su experiencia, ¿qué gana? Dentro de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que más se acumula? Por falta de nutrición, lo malo. Ahora, cuando la gente está acostumbrada a un desayuno así y a una comida, a un almuerzo un poquito peor que esto, y luego la cena un poquito, mucho más que eso, entonces, ya se generaron muchas cosas que, lamentablemente, lo poco bueno no puede con lo mucho malo. Y eso nos lleva a tener un descontrol completamente muy mal. Pero aquí viene algo todavía más interesante. Miren lo que es de fibra. Chequen esto. Pero poquito peor. Miren lo que es de proteína. Para que tú tengas en un desayuno la proteína que necesitas. Ok. Chequen esto. 12 porciones aproximadamente. Por porción 2 gramos de proteína. Necesitas desayunarte 2 cajas de cereal. Bueno, toda la caja. Toda la caja de cereal para tener 24 gramos de proteína. Cuando promedio con 5 medidas, 5 cucharas de fórmula 1 tienes 24 gramos de proteína. Una persona inteligente que se quiere, que se aprecia, que se ama, no juega con su salud, menos con el desayuno. Pero lo peor, yo les pregunto a los papás y a las mamás, aman a sus hijos. Fíjate que les estás dando desayunar para mandarlos a estudiar. Cuando tienen que tener su mente, sus neuronas bien alerta, bien activos mentalmente, su cerebro al 100%, pero ahí va con puras calorías malas, puros nutrientes vacíos, pero cero proteína, no hay energía buena. Y por eso es exactamente lo mismo que pasa cuando tienes un carro que el motor no sirve, pero el carburador sí le pasa mucha gasolina, se ahoga y por esa razón sucede con nuestros hijos aquellos que de una otra forma sucede con los adultos a cualquier edad, te cargas con un montón de calorías, con un montón de nutrientes vacíos y cero proteína a veces y nomás estás como que arranca, pero como que se ahoga el motor y se apaga y no rinde. definitivamente chicos creo que es muy importante que presten atención que le estás echando a las células de tus hijos, a las tuyas y qué bueno que están conectados, qué bueno que están entendiendo algo, por esa razón Herbala y Nutrición cada vez más y más personas nos buscan, cada vez más y más personas quieren un desayuno nutritivo, estamos en 94 países, en unos días, los primeros días de primeros días de marzo o finales de este chicos, va a salir el reporte total del 2019 las ventas globales de Herbalife y estamos cerca hasta los 8 billones 8 billones chicos y más del 30% de las ventas de todo eso es Fórmula 1 la nutrición celular así que ojalá con esta información y con todo esto que acaban de escuchar y ver chicos yo no soy ningún nutriólogo yo no soy no tengo ninguna certificación en ninguna rama de medicina pero 18 años poquito más en esta increíble compañía lo que he recibido lo que he tenido con los doctores científicos de Herbalife y lo que así como ese artículo que ahorita acabamos de ver hace un momento a mí pues de una manera me ha dado y me ayuda a decir y compartir esto Isidro hola otro comentario bueno en los últimos meses el mundo nos está poniendo muchas pruebas al ser humano sobre la fuerza de nuestros cuerpos para en realidad hacerle frente a todo esto de las epidemias los virus y los cambios climatológicos que todo eso lleva precisamente a una descompensación de todo nuestro planeta sobre los beneficios que tiene la tierra y lo que produce la tierra que en todo caso son los alimentos ¿cuál es la postura? digo te pregunto a ti directamente porque creo que puedes saber cuál es la postura de los doctores los científicos de lo que está aconteciendo alrededor del mundo y más con los casos de este brote nuevo de virus y los brotes que están por salir ¿qué información puedes compartirnos tú con respecto a todo esto el beneficio de los productos que pueden abastecer una especie de resistencia ante este tipo de enfermedades? Ok Miguel Ángel bueno es mucho yo digo sería es demasiado lo que el ronai nutrición está haciendo justo para todo eso precisamente déjame ver aquí tenemos lo que es algo buenísimo y lo voy a hacer ahorita aquí voy a entrar a mi página como distribuidor solo para mostrarles algo que es pero muy importante para todos en general donde Miguel Ángel los ustedes que están escuchando van a tener eso ok estoy en mi página principal solo les voy a mostrar aquí donde ok ustedes pueden ver aquí abajo ok y y lo voy a hacer aquí voy a cambiarle ustedes pueden escoger el país que quieran el idioma que quieran yo voy a español y mero abajo en la parte de abajo me encanta esto que se llama instituto de nutrición de herbalaje y precisamente eso es lo que los científicos los doctores de herbalaje están haciendo y y es compartir este mensaje a nivel mundial para eso chequen esto ok aquí está a public health ok ustedes pueden ver todo esto ok que es lo que el doctor David Heave con su equipo de doctores de científicos que tiene están haciendo todo esto estos blogs informativos están en inglés ok están increíbles pero mucho más increíble chequen aquí videos y para eso simplemente déjenme les muestro uno de ellos ok aquí está esto por ejemplo my corporation the future of nutrition non mint protein ok estos artículos full safety déjame ver ok aquí está uno buenísimo miren este vean lo que está haciendo ahorita aquí el sistema y si ustedes saben el tiempo la oportunidad van a van a tener como lo que es qué pasó porque no abres voy a ver cuál cuál de ellos necesitan un software especial que se llama media player para esto porque son presentaciones en video que han sido transmitidas y aquí está una de ellas miren en universidades mundialmente chequen esto thank you good afternoon everyone thank you very much Dr. Heber and Dr. Adams for inviting me here to give the talk and the topic I was told to talk about is microbiome diversity and aging so those young folks over there and we can probably say we were young ones but you never and we are yet ok aquí está y así como eso que están viendo ahorita en pantalla esto es Miguel Ángel a donde Herbalay va educando a organizaciones mundiales de la salud dentro de lo que es la medicina farmacéutica tratándoles de hacerles entender y sacarlos y meterlos a lo que es de venir a la gente hacer que la gente se comprometa y que esté bien y que no lleguen a los hospitales y aquí pueden ver este sello a la derecha abajo la UCLA eh David Heber eh es el de los doctores mundialmente que trabajan para Herbalay los científicos que tenemos ahí está David Heber y eso es lo que junto con todo eso chequen todo esto es un audio que dura un video que dura 32 minutos con 12 segundos y esto es lo que habla miren esto está súper espectacular está en inglés pero este es un entrenamiento estudios científicos comprobados que comparten los doctores científicos de Herbalay en universidades para educar a otros nutriólogos a los doctores esto está muy poderoso chicos ¿qué les parece? esto esto vale oro esto es un una maestría quienes entienden bien inglés ahí está pero si te la pasas buscando puras tarugadas en el face ya está metiéndote ahí en cosas que no pero déjase a un lado lo que es lo bueno es lo mismo que sucede con una etiqueta no le prestas atención así que les invito a eso chicos y aquí está Miguel Ángel espero haya contestado tu respuesta a dónde va Herbalay y qué está haciendo Herbalay y a dónde vamos nosotros junto con todo ese grupo científico que tenemos en Herbalay definitivamente señor muchas gracias ok gracias a todos feliz tarde feliz noche pásenla bien saludos y espero escuchar a ustedes verles en los eventos y precisamente este fin de semana Spring de Arkansas un super evento así que donde quiera que ustedes estén busquen algún evento alguna reunión de Herbalay y acércate si eres un invitado una persona acércate a un distribuidor dile yo quiero ese desayuno nutritivo de Herbalay yo me despido yo voy a quedarme ahorita a ver este video al 100% e inclusive algunos de ellos chicos lo pueden ustedes descargar y tenerlos depende del dispositivo en el que lo vean gracias feliz noche para todos saludos bye bye gracias yo lo bendiga feliz noche saludos bye buenas noches adiós a la una a las dos a las tres hey chequen chequen en youtube isidro vázquez en chilo y suscríbanse a mi canal de youtube a las dos a las dos Gracias.